Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, voy a responder una pregunta pero que me hicieron bastantes usuarios más o menos era similar a lo que me preguntaba este usuario que hice la captura pero no me aparece el nombre justamente. Me decía que ¿por qué has pasado de full frame a APS-C y supongo que todos los adjetivos que tienes te sirven? ¿Has cambiado alguno? Gracias, un saludo. Bien, esto viene a raíz del vídeo que hice que os dejaré por aquí en el que comentaba que era una cámara profesional para mí en estos momentos ya que había vendido la Sony A7S III y actualmente tenía la Sony A6700. ¿Por qué me he pasado de full frame a APS-C? Pues no es que me haya ido mal con la A7S III, no he tenido ningún problema. El mayor problema que tenía esa cámara para mí era básicamente que como tenía 12 megapíxeles para grabar excelente en bajas condiciones de luz que yo nunca aprovechaba porque siempre grabo como una luz, pues debido a esos 12 megapíxeles pues cuando le ponías un objetivo APS-C, pues el croc que hace, o sea el recorte a APS-C, no queda igual que con una cámara que tenga pues 24 megapíxeles o 33 megapíxeles por ejemplo, porque se ve un viñeteo y entonces tienes que hacerle clear imaging zoom, o sea hacer un poquito de zoom o en edición acercarlo un poco. Eso era la mayor pega que tenía, ¿vale? Al menos en 4K. En 1080 sí que dejaba. Y para mí lo único que es mejor APS-C que full frame es en el tema de los precios, que normalmente son más baratas las cámaras APS-C y los objetivos aparte de ser también más económicos pues son más pequeños y poco más, ¿eh? Porque en todo lo demás yo creo que son mejores las full frame. Bueno y aparte del tamaño de las cámaras también que en Sony hay cámaras APS-C que son muy pequeñas pero en otras marcas no te creas que la cosa es así, ¿eh? En Panasonic por ejemplo tienes cámaras micro 4 tercios que son todavía con un sensor más pequeño que las APS-C que tienen un tamaño más grande que cámaras full frame de Sony, ¿sabes? Pero con la Sony A7S III cero problemas la verdad. Ni calentamientos ni historias. Puede grabar en 4K 2.2, 10 bits de color 4K 60 sin ningún tipo de recorte que básicamente es por lo que hasta ahora la he tenido por el 4K 60 FPS sin recorte alguno no lo convierte en APS-C y no lo hacen muchas así que es una cámara que a mí me sobra me sobra porque yo no grabo nunca realmente en condiciones tan malas de luminosidad como para tener que necesitar la burrada de ISO que tiene esa cámara, ¿sabes? O sea, puedes grabar en condiciones prácticamente oscuras y parece que estás grabando con una cámara con visión nocturna, ¿sabes? Y yo no lo utilizo nunca eso. Entonces, ¿por qué la he vendido? Bueno, tienes que saber que la he vendido después de más de 4 años, ¿eh? Y creo que es la cámara que más tiempo he tenido que eso está muy bien en mí, ¿eh? Porque normalmente me duran mucho menos. Me gusta mucho cacharrear y probar diferentes cámaras por muy bien que me vayan igual que con los móviles por eso que me haya durado a mí más de 4 años es buena señal. ¿Y por qué la he vendido entonces? Bueno, pues como ya he comentado en otros vídeos mi relación con la gente que se encarga de repartir los productos para hacer reviews en este caso la gente de Panasonic o la gente de Sony pues no se llevan conmigo. A mí me pasan sus correos electrónicos ese mismo correo electrónico con el que han contactado con otro canal para mandarle productos yo le contacto y ni siquiera me contestan. ¿Por qué? Pues no lo sé les caeré mal. Así que he tenido que vender la Sony A7S III pues para poder comprar yo mismo las cámaras que me apetezca a mí probar y crear contenido con ellas. Por cierto ahora que me acuerdo quería responderle a uno que me dejó un comentario en el vídeo de la Sony A6700 contra la Sony FX30 que comenté esto precisamente que Sony no me había contestado y este usuario me decía en los comentarios que es que a Sony no le sale rentable prestarme cámaras a mí porque tiene 1500 reproducciones. Bueno para empezar vete a mi lista de reproducción de Sony la ordenas por los vídeos que tienen más reproducciones y vas a ver que los vídeos de la Sony ZV-E10 que es una cámara Sony APS-C de hace poco pues tienen bastantes más reproducciones de 1500 si no ves a echarle un vistazo. Imagino que tendré que enseñarle las ventas que se realizan desde los links de afiliados que dejo yo ¿vale? los vídeos tendré que ponerles ahí mira esta cámara se ha vendido con mi link de afiliados este ordenador también este móvil también porque si no se ve que no compensa mira pongamos que un vídeo en todo el tiempo que los que está subido tiene 1500 reproducciones que eso no es así tú a lo mejor cuando lo ves tiene 1500 pero dentro de tres meses a lo mejor tiene 20.000 ese vídeo ¿vale? pero vamos a dejarlo en 1500 ¿vale? con que una persona de esas 1500 personas compre la cámara gracias a mi vídeo ya les ha salido rentable la cámara a mí no me la dan solo me la prestan entonces ya le sale más que rentable dejarme la cámara porque gracias a mi vídeo pues ya han vendido aunque sea una y ya te digo yo que es más de una pero bueno básicamente lo que os decía al principio que he vendido la Sony A7S III pues simplemente para recuperar dinero y poderme comprar otras y probar otras cámaras y es que normalmente yo suelo tener casi siempre dos cámaras ¿sabes? y no tiene que ser una full frame y una PSC muchas veces he tenido dos APSCs a la vez no sé si alguna vez he tenido sí, sí he tenido dos full frames tuve la A7S III y la ZV-E1 también a la vez ¿vale? que son dos cámaras full frame y además son idénticas prácticamente por dentro otra pregunta que también me dejaron es si podría pasarme de full frame a APS-C no es que pudiera es que yo antes de llegar a full frame pues estuve con cámaras de móvil con cámaras de acción con cámaras de una pulgada con cámaras micro 4 tercios con cámaras APS-C y luego con cámaras full frame entonces yo ya he tenido mucho tiempo cámaras APS-C y sin problemas de hecho he tenido normalmente dos a la vez la vez que tuve dos eran la Sony A6300 y la Canon M50 y luego ya me compré una full frame ¿vale? y seguí siempre teniendo pues una PSC y una full frame podría vivir perfectamente con una cámara PSC de hecho el combo que tengo ahora la 6700 con el 15 milímetros f1.4 es ultra top o sea sobra basta y sobra y si no tiene doble ranura para meterle tarjetas yo no hago trabajos profesionales solo hago vídeos para mí no necesito una copia de seguridad si se jode algo pues lo vuelvo a grabar y punto nadie me va a pedir explicaciones tampoco me importa que no pueda grabar en 4K 60 fps más de media hora ¿por qué? pues porque si en algún momento hago un vídeo en el que tengo que grabar más tiempo y se me para por calentamiento pues me jodo me espero y ya está o sea el trabajo es para mí no tengo que rendir cuentas a un cliente ¿sabes? entonces puedo trabajar perfectamente con APS-C si me da la gana yo normalmente quería tener siempre full frame porque grabo en una habitación donde no tengo mucho espacio entonces necesito objetivos angulares para grabarme a mí y sobre todo para grabar pues unboxings y cosas así entonces lo más angular pues son las cámaras full frame y además si quieres que tener algo de bokeh pues tienes que morir ahí en objetivos angulares y full frame luminosos porque si no como sean objetivos más pequeños que full frame APS-C o micro 4 tercios y angulares no tienen nada de bokeh ¿sabes? entonces por eso mayormente es que di el salto a full frame por mis condiciones pero no porque fuera completamente necesario así que nada espero que haya quedado respondida la duda que tenían algunos después del vídeo que hice y nada más dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre este tema un like si queréis si os ha entretenido suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos un saludo chao